hola a todos estamos con estamos en golf estudio lo primero colaborador y patrocinador de la tradición de golf madrid estamos con carlos responsable de fittings que nos va a contar un poco cuáles son las principales novedades que ha habido en estos reyes en estas navidades lo que más se ha regalado de bueno a ver de lo que más se ha vendido en todas las navidades ha sido más que todo bueno taylor mail que siempre está en el tope cobra con el s z un palo que bueno perdona mucho o muy largo no te sacrifica la distancia por el perdón que tiene pero si lo que más interés a vendidos y yo creo que si es lo que más se ha movido bueno saben muy bien hacer su producto y venderlo también lo saben hacer muy bien para aquí que para los que no nos apuntaron vale pues bueno hoy vamos a hablar de los modos tc y vale que es la nueva línea de maderas detalles es una algo innovador que han hecho bastante nuevo que bueno no se aprecia muy bien pero la cara que tienen ahora es de titanio aeroespacial que lo hacen en pittsburgh en estados unidos que son caras que dan un tacto muy diferente a lo que eran los drivers normales no tienen ese tacto tan metálico, tienen un tacto un poco más suave también por las características que tiene la cara dan mucho perdón son caras que despegan muy fuerte la bola y bueno sobre todo eso el sonido es muy diferente a lo que normalmente puede ser el sonido de un driver pero más que todo eso el tacto que te da es totalmente distinto algo que vale la pena probar y ver si te encaja básicamente y en torno a qué precio pueden estar estas maderas bueno ahora que están saliendo están actualmente en 539 euros el driver la madera el tesis 3 si no me equivoco es un poco más caro está en 560 tiene pesos movibles muchas otras características pero si están en torno a ese precio 530 por ahí vale pues nada pues ya sabéis lo mejorcito queda ahora mismo en el mercado aquí en GoFestudio